Hola, buen día. Bienvenidos al Congreso Internacional de Avances de Medicina de los Hospitales Civiles, en su vigésima quinta edición. El módulo de anatomía patológica contará con interesantes ponencias. El eje temático en esta ocasión es la aplicación de la inteligencia artificial en la anatomía patológica, además de temas de actualización. Tendremos la presencia de excelentes profesores nacionales invitados procedentes del Instituto Nacional de Cancerología y destacados profesores locales. El módulo está dirigido para personal del sector salud, médicos especialistas, médicos residentes y estudiantes de pregrado. Los invitamos a visitar nuestra página web para más información y registro. Los esperamos.